Para resolver una ecuación racional como vemos aquí, queremos multiplicar ambos lados de la ecuación por el denominador menor común o el múltiple menos común de la cantidad x, 2, la cantidad x cuadrada, 4, y la cantidad x más 2. Cuando hacemos esto, eliminaremos los denominadores para producir una ecuación que podemos entonces solucionar. Para identificar al menor denominador común, primero queremos asegurarnos de que todos los denominadores están factorados. Aviso x cuadrado, 4 factores en una diferencia de cuadrados para que podemos escribir esto, como la cantidad x más 2x la cantidad x, 2. Y ahora mirando a los denominadores en forma factorizada, podemos ver el denominador menor común. Sería el producto de x más 2 y x, 2, lo que significa que ahora vamos a multiplicar. Ambos lados de la ecuación o cada fracción por este producto. Ahora vamos a reescribir la ecuación original, pero vamos a dejar mucho más espacio horizontalmente, y ahora multiplicaremos cada fracción por el LCD o este producto aquí en rojo. Así que no estamos obteniendo un denominador común, estamos multiplicando cada fracción por la LCD uno. Y otra vez todo el punto de hacer esto, eliminará a los denominadores. Aviso aquí tenemos un factor de x, 2x, 2. Aviso aquí tenemos un factor de x más 2x más 2, así como x, 2x, 2 y luego a la derecha tenemos un factor de x más 2 a factor de x más 2 que simplifica a 1. Ahora aviso que todos los denominadores son igual a 1, así que hemos eliminado las fracciones. Ahora determinaremos los productos. Aquí tenemos xx la cantidad de x más 2. Más aquí este producto es solo x, y a la derecha tenemos la cantidad de x más 3x la cantidad de x, 2. Ahora quitaremos la paréntesis y resolver la ecuación. Aquí tenemos x cuadrados más 2x más x igual. Aquí tenemos x cuadrados, 2x más 3x, 6. Ahora combinaremos como términos. Tenemos x cuadrado más 3x igual en el lado derecho tenemos x cuadrado más x, 6. Ahora parece que tenemos una ecuación cuadrática, pero aviso si sustramos x cuadrados en ambos lados, el término cuadrado x simplificará y dejaremos con una ecuación lineal 3x igual x, 6. Así que avancemos y restemos este x plazo en ambos lados. Esto nos dará 2x igual esto es 0, así que tenemos menos 6 dividiendo ambos lados por 2. Tenemos x igual menos 3. Ahora hay una cosa más importante que recordar sobre ecuaciones racionales. Recuerda división por 0 no está definido. Así que, cuando tenemos variables en el denominador de la ecuación original, necesitamos estar conscientes de qué valores x debemos excluir como posibles soluciones. Aviso si x es es igual a a más 2 o x igual menos 2 tendríamos división por 0 y por tanto estos valores deben ser excluidos como soluciones. Y como nuestra solución no es un de estos dos valores, nuestra solución es válida y correcta. Bien, vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.